1, 2, 3, 4 No dejes que el mundo se entere Que todo se ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieren Que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía Se divierta y disfruta de mi corazón No permitas que la gente diga Que por tal es nuestro gran amor Si me ves triste, aléjame Si alguien nos pida, bésame Como si en realidad Tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname Si no es que dudas, bésame Como si en realidad Tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula No estés tú llorando solo de alegría Disimula, disimula Y no estés triste, no muestres cobardía Disimula, disimula No ves que estás llorando solo de alegría Disimula, disimula No dejes que el mundo se entere Que ya todo se ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieren Que sigan creyendo en nuestro amor No permitas que la lengua impía Se divierta y disfruta Y no dejes que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste, aléjame Si alguien nos pida, abrázame Como si en realidad Tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname Si ves que dudas, bésame Como si en realidad Tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Y no estés triste, no muestres cobardía Disimula, disimula No ves que estás llorando solo de alegría Disimula, disimula No ves que estás llorando solo de alegría Disimula, disimula No ves que estás llorando solo de alegría